Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Soy la maestra Jimena y voy a estar trabajando con ustedes en el transcurso de esta semana. Hoy vamos a trabajar con la asignatura de matemáticas con el desafío 35 que se llama Desarrollo la Creatividad. Para empezar vamos a leer un pequeño problema historia el cual dice, un día Juan fue con su mamá al mercado en donde se encontró una bolsita llena con recortes de figuras geométricas de diferentes tamaños y colores. Juan al llegar a su casa puso todos los recortes en la mesa y con ellas sin faltarle alguna comenzó a diseñar diferentes figuras como un pez, un caballo, un perro, etc. Pero Juan no sabía el nombre del juego, ¿cómo crees que se llama y para qué crees que sirva? Muy bien. Ahora, en tu libreta, contesta las siguientes dos preguntas. ¿Conoces lo que es el tangram? ¿Para qué crees que sirva? Muy bien. Si no sabes lo que es el tangram y para qué sirve, observa el siguiente video y pon mucha atención porque se te da la explicación de lo que es y para qué sirve. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrea y hoy les voy a platicar del tangram. El tangram es un extraordinario y enigmático juego educativo, constructivo y matemático didáctico que incentiva la imaginación de niños y adultos. Este juego está formado por siete piezas geométricas que pueden unirse de diversas formas, permitiendo así la creación de miles de figuras o imágenes. Como te lo dije anteriormente, el tangram consta de siete fichas también llamadas TANs, que son dos triángulos grandes, un triángulo mediano, dos triángulos pequeños, también un cuadrado y además un paralelogramo romboide. Pero, ¿cómo se juega el tangram? Las reglas de este juego son muy sencillas. Hay que usar siempre las siete fichas geométricas, ni una más ni una menos, así podemos formar y crear diferentes figuras que se nos propongan. Además, no se permite colocar fichas encima de otras. A menudo, formar algunas figuras te va a costar un buen dolor de cabeza, incluso es probable que pienses que es imposible formarlas. Sin embargo, una vez que se ha comenzado a jugar, es difícil parar de seguir creando figuras porque es un juego súper entretenido. ¿Qué favorece y estimula el tangram? El tangram es un juego extraordinariamente didáctico. Gracias a la percepción visual, ayuda a despertar en el niño el desarrollo del sentido espacial. Al mismo tiempo, que estimula su imaginación, creatividad y fantasía. De este modo, el tangram es un material didáctico realmente bueno para favorecer, entre otras cosas, la orientación y distribución espacial, la coordinación visomotora, ojo-mano y la motricidad fina, la capacidad de descubrir cosas por uno mismo, llegar a conclusiones y generar nuestros propios conocimientos. La capacidad de reflexionar, razonar y pensar de diferentes formas para llegar a una solución. La competencia sana. La atención y concentración. La paciencia y el ingenio. La perseverancia. La superación personal antes de afrontar nuevos retos. La autoestima cuando se resuelve una figura. El razonamiento lógico espacial. La percepción visual. La memoria visual. La percepción de figura y fondo. Además, sus piezas son muy útiles para aprender sobre geometría plana, que podría ser muy tedioso, pero con el tangram resulta divertido. Sus piezas permiten hacer una clasificación de polígonos, tener la idea de lo que es el área, sumar los ángulos de estas figuras, entre otras cosas más. De la misma manera, el tangram estimula el desarrollo de las capacidades psicomotrices e intelectuales tanto de niños como adultos, toda vez que permite juntar de manera divertida sus siete piezas para crear diferentes figuras. Ahora que ya saben lo que es el tangram, con el primer tangram que se les entregó, realicen una de las siguientes figuras y pégalo en tu libreta. Muy bien. Ya que terminaron, realiza el desafío 35 en su libreta, en donde te pide que elabores un diseño con objetos que tengas a tu alcance. Los objetos pueden ser un lápiz, un borrador, un sacapuntas o cualquier otro objeto. Y con el segundo tangram que viene en la ficha que se te entregó, realiza el diseño que más te guste y pégalo en tu libreta. Y no olvides enviar al grupo de WhatsApp una fotografía de las tres actividades realizadas. Y si tienes alguna duda, no dudes en mandarme mensaje. Y por favor, agrega tu nombre completo en cada una de las actividades. Gracias, que tengan lindo día.